Hola, buenos días. Soy Víctor Hugo Vargas. Les agradezco que nos acompañe este día con lo más relevante de la información que se generó el fin de semana. Mamás, padres de familia y estudiantes, atención, esto es para ustedes. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dio a conocer este domingo los horarios y canales de televisión en los que será transmitida la programación de Aprende en Casa 2. La programación iniciará a las 7.30 de la mañana para todos los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria y cumplirá a la medianoche, sin anuncios publicitarios, ni gubernamentales ni políticos. Educación inicial, preescolar y primaria se transmitirán por la cadena 1 y cadena 2 en los canales 11.2, 5.2 y 7.3. Canal 11 será la señal y Televisa, así como TV Azteca, retransmitirá en espejo. En tanto secundaria, se transmitirá por la cadena 3 en el canal 3.2. En este caso, Ingenio TV será la señal e imagen televisión retransmitirá en espejo. En tanto, los contenidos de bachillerato se transmitirán por la cadena 4 en los canales 14.2 y 6.3. Conozca más detalles en el link que se encuentra acá arriba en nuestros titulares. Para organizar la educación a distancia, hemos dado a educación básica 3 canales y educación media superior 2 canales. El jueves próximo se abrirán por lo menos 5 playas en solidaridad, para un retorno seguro y gradual y así evitar rebrotes de COVID-19. Las pruebas pilotos se realizarán a partir del 20 al 30 de agosto, informó la titular de la Secretaría de Turismo de Solidaridad, Patricia Medina. Entre las nuevas reglas para ingresar a los arenales, se recomendará el uso de cubrebocas que no sea desechable. Grupos de cuatro personas no se permitirán ingresar con hieleras, con alimentos y bebidas alcohólicas. Realizar reportes de contacto, además los bañistas deberán de mantener la sana distancia. Los apoyaron y están totalmente de acuerdo en la apertura de playas. El proyecto que tenemos es hacerlo del 20 al 30, hacer una apertura por día y viendo cómo responde la población. Es ir en grupos de cuatro, es no llevar alimento, ni bebidas, ni bebidas alcohólicas. Es estar en una distancia de 5 metros entre un grupo y otro. Si van a baños o van a, no sé, a duchas, guardar la sana distancia. Evitar los deportes de contacto. Entonces, cuando ellos escucharon una apertura de playas, claro, no estamos más que regulando lo que ya pasa. Es una gran verdad lo que se dijo. Ya hay gente en las playas, como lo vemos todos en las calles, ya hay más gente. Ya los comercios están abriendo, entonces hay que regular esto. El propósito de este ejercicio es socializar las nuevas disposiciones del semáforo epidemiológico estatal de riesgos sanitarios y que la operación total de las playas sea ordenada, gradual y sobre todo segura. Dentro de las actividades de la reactivación económica, que ante las solicitudes del sector empresarial de activar la movilidad en Playa del Carmen, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito habilitó accesos y salidas del puente vehicular de la carretera federal Cancún-Playa del Carmen y de la avenida Juárez, para incentivar la reactivación de los negocios. A partir de este fin de semana, los automovilistas en Playa del Carmen podrán circular sin menos contratiempos para poder llegar a sus destinos, al abrirse los descensos intermedios en el puente vehicular. Comerciantes y empresarios también han solicitado que se libere la circulación de la zona turística y de la Coluna Centro, al señalar que según el mapa georreferencial de la Secretaría de Salud del Estado, hay tres casos positivos, lo que representa que en estas áreas se cumple con las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus. Y en otro tema, las rentas vacacionales en la Riviera Maya arrojan un 40% de ocupación, mientras que las oportunidades de ventas inmobiliarias se han mantenido, indicó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Capítulo Riviera Maya, Marc Puyol. El líder empresarial explicó que en comparación con las cifras oficiales en los hoteles, muchos de los visitantes han elegido las rentas vacacionales para hospedarse en este polo turístico. Las rentas, yo creo que estamos algo más altos que los hoteles, en la renta vacacional de condoteles, de departamentos, yo estoy viendo este mes estamos cerrando alrededor del 40% de ocupación, lo cual implica que la gente pues ya no aguantaba en sus casas y dicen, bueno, ¿qué hago? ¿me voy a un hotel o me voy? Ya ha habido un porcentaje importante, yo veo más alta la ocupación en condominios que en hoteles. La venta, yo creo que sí ha habido actividad, creo que está habiendo actividad, siempre cuando hay momentos de crisis, siempre está el que tiene capital y que busca oportunidades, y yo creo que gracias a Dios la Ribera Maya no se ha parado en las ventas. Puyol sostuvo que la Ribera Maya no se ha detenido, y los inversionistas nacionales han estado atentos a las oportunidades, por lo que ve con optimismo la pronta recuperación económica en Quintana Roo. Por mi parte ha sido todo, les agradezco que nos haya acompañado, y no se olvide visitarnos en nuestro sitio web, la pancarta de quintanarro.com.mx y en nuestras redes sociales, escríbanos sus comentarios, por favor comparte este video. Soy Víctor Hugo Vargas, les deseo un excelente lunes y un extraordinario inicio de semana. Nos vemos la próxima.